Bailando Regolante ve a todos en calipón Es el movimiento, es el movimiento Es el movimiento, es el movimiento Es el movimiento que está pegando Chichando Regolante ve a todos en calipón Es el movimiento, es el movimiento Es el movimiento que está pegando Chichando Chichando Regolante ve a todos en calipón Es el movimiento, es el movimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Calibre cincelto. Es que he dicho que te vas, te vas a amenazando, te quedas muy liberado, te vas a ir despejando, 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 y amanecemos bloqueando. Y como dice mi primo, díame de ahí. Me he conocido borracho, Calibre es juguieriego, a la casa está sopar yo, si te callas con dinero, deja de pisar tranquilo, ya no me lavaste perro. Déjame tomar fachada, no pa' ponerme ahora, tierra de mi marido, y las llaves de mi choca, la chanquera y los billetes, que sacaste de mi bolsa, vente ya no me devuelvas, porque vas a encontrar otra. Y ya no me ha ganado, ya me ha ganado, le va a punto a la madre, y arriba, y acá, sinalónico, que te suena un poquito, también. Ehhhh, te quiero bailar, conmigo, se muerdo, que te vas, me te llevo de una vez, sabes que me vale, vale, al derecho y al revés, Es el cielo desde lejos para no volverte a ver Mejor mañana hablamos Mejor hoy vamos a llegar La presentación La vista de reclamos Que tienes para mí El que pinta o pensita Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tú salgo con tus amigas Y yo con la mujer Con esa que me inventa Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Aquí estás aferrada A inventarme A inventarme Un amante No me reclamas No me reclamas Una parada, saludos, Cristina, y no más chiquita, una música romántica en esta noche. No hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de que se lo envío, tu recuerdo perdido, nada de nada. A la raza de la tapona, saludos, sí, señor. Es espacio, pues no te has visto. Después de ti, ¿cómo me vienes después de ti? Ok, vámonos con la sabache para la recinta enamorada, primo, y quiero ver como te quiero, mi hija, una mala chiquita, una música romántica en esta noche, ¿cómo pudiste? Quédeme como te quiero, acariciame completa, que entrete es lo que quiero, despacio, ardiente, un fuego, y este amor que no sabe azar, y que nos juramos tanto. Quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez. ¡Gracias! ¡Gracias!